No hablo español, pero lo estudio, Gabriela es mi maestra, me gusta aprender de ella. A pesar de que soy estúpido, estoy haciendo algunos progresos. Todavía no puedo rimar en español porque uso el traductor de Google y es un mal poeta. Trataré de cantarla ahora, me pregunto qué dirá Gabriela sobre eso.